Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer su fin. Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. ¡Ay! Lleno de sueños, sin razones ni motivos, como el viento. Y me atuando con pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insurrible como amor. Con alegría y con alegría Llega la última señores, él dice que cualquiera la mata de Farfán Pero se fue más rápido que un gallo, ven y echaron a pelear Tanto que hablaste de que me pusiste en las cuatro esquinas Y nunca hiciste nada, buche y pluma Mágalo que es el tuyo, mágalo que es el tuyo Mágalo que es el tuyo, que yo soy desafina Mágalo que es el tuyo, mágalo que es el tuyo Mágalo que es el tuyo, que lo mande palomo Mágalo que es el tuyo, mágalo que es el tuyo Mágalo que es el tuyo, que lo mande palomo Mágalo que es el tuyo papi, mágalo que es el tuyo Mágalo que es el tuyo papi, mágalo que es el tuyo Mágalo que es el tuyo papi, mágalo que es el tuyo Es un gran necio, un estúpido ingreído Egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de cerros, sin razones ni motivos Como el viento y me tocó, con pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como amigo Insurrible como amor Con alegría y con alegría Chiquitán, tranquillo, chiquitán Chiquitán Quiero, quiero Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba